El karate es mi pasión, es mi lugar favorito. El lugar donde puedo ir a entrenar y compartir con mis amigos. El lugar donde me siento segura de ser yo misma. Caminar no es un sacrificio, sino es el impulso que me inspira a seguir adelante. Llegué casi por casualidad, porque mi mamá quería que fueras gimnasta, ya que el karate parecía un deporte para hombres. Comencé el karate a los 10 años de edad. Fue a la Villa Deportiva de San Carlos a buscar el deporte de la gimnasta. Me topé con el karate y fui aprendiendo poco a poco nuevas técnicas. Mi primera competencia fue siendo infantil, en el estado Lara, donde perdí contra Kabarabobo. A pesar de todo el esfuerzo, llevo un mes practicando karate. Después de clasificar, no tenía dinero para viajar. Si no iba, tenía que pagar una multa de 60 dólares. Gracias a los venezolanos de este Dior, me ayudaron a cumplir mi sueño. Incluso uno de ellos me ayudó a que mi mamá fuera conmigo y no viajara sola. No gané la medalla de oro porque en el centroamericano conocí a una niña venezolana que me volví amiga de ella y me dio mucho miedo golpearla. El karate me ha enseñado a lo largo de estos años disciplina, respeto, compartir con amigos, dar lo mejor de mí, ganar y perder. Es empezar desde cero puntos.